Este ritmo que yo traigo Me lo puso mi señor Este ritmo que yo traigo Me lo puso mi señor Es por eso que yo le alabo Al ritmo de mi acordeón Es por eso que yo le alabo Al ritmo de mi acordeón Suena huacharaca, suena para el señor Suena los encierros, suena para el señor Cantan mis hermanos, cantan para el señor Danzan mis hermanos, suena mi acordeón Suena huacharaca, suena para el señor Suenan los encierros, suena para el señor Cantan mis hermanos, cantan para el señor Danzan mis hermanos, suena mi acordeón Música Suena los encierros, suena para el señor Como hoy toma el ritmo de mi acordeón Suena los encierros, suena para el señor Como hoy toma el ritmo de mi acordeón Suena los encierros, suena para el señor Como hoy toma el ritmo de mi acordeón Suena los encierros, suena para el señor Como hoy toma el ritmo de mi acordeón Música Suenan los timbales, suenan para el Señor Como un poquito más ritmo de mi acordeón Suenan los timbales, suenan para el Señor Como un poquito más ritmo de mi acordeón Suenan los timbales, suenan para el Señor Como un poquito más ritmo de mi acordeón Suenan los timbales, suenan para el Señor Como un poquito más ritmo de mi acordeón ¡Gracias!